Es muy importante que seamos nosotras las mujeres y los jóvenes los que tomemos en nuestras manos la política porque está en discusión nuestro futuro, entonces por eso la importancia de que nosotros nos organicemos y que sepamos muy bien con quién organizarnos, ir atrás de aquellos que hablan de la juventud, pero para nosotros tienen un programa que nos lleva a la miseria. Yo creo que es un espacio muy importante que se nos ha cedido a cada uno de los espacios, representamos quizá ideas distintas, pero compartimos una conducta y eso es importante. No obstante, invitar a todos los jóvenes que se sumen a actuar en política y que sostengamos principios en el momento difícil de que es lo que nos va a conducir al futuro. Además es importante el debate, el debate de ideas, la divergencia e inclusive tener ideas distintas y esto me parece que es lo rico del programa y bueno, ojalá podamos volver pronto y seguir en este debate. Respecto al tema de Ferreira, el cambio de la postulación. Mirá, me pareció realmente desagradable en algunos puntos, parece que no tiene que pasar estas cosas, pero bueno, era esperado, era esperado sobre lo que se planteaba, sobre las bases que se habían planteado, es un poco de lo mismo de siempre y esto ha salido a la luz. Es generar profundo dolor en toda una ciudadanía que ha confiado y miren, la política viene del descreimiento generalizado y que una ciudadanía, todo y un pueblo haya pensado en poder volver a creer y que nuevamente lo hayan fallado, creo que genera un golpe a toda la política independientemente de que sea Julio Ferreira, creo que genera un golpe para todos y eso es nuevamente el desafío que tenemos los jóvenes de poder instaurar la confianza y verdaderamente sostener el principio. Una falta de respeto que estén haciendo todo este circo electoral en el medio de que nosotros estamos discutiendo realmente cuál tiene que ser la salida para nosotros ante esta crisis. Es una cuestión también de defender un programa e ideas serias. A nosotros nos parece igual que la discusión acá es que ellos están discutiendo qué figurita va a ir y en realidad la discusión de fondo es cuál va a ser el programa que ellos tienen. ¡Gracias!